Música Muy buenas a todos tibis guys, que tal como estáis, espero que estéis bastante bien Vamos a aumentar el avance del capítulo número 5 de Mugen Immortal Bueno, de nuestro querido espadachín inmortal que se ha regenerado como si tuviéramos aquí curaciones De full stamina aquí, de full power, perdón Dios, estoy calentito, después de haber visto un resumen ahí Bueno, resumen Un poco de lo que ha pasado con Yotsuba en Gotobun, estoy calentito Ya que vi la imagen hace el fin de semana y ahora que la han explicado Mejor me callo, porque estoy calentito Estoy calentito Capítulo número 5 Aoi no uta, mushi no uta Vale, que pasa por cierto, que pasa en el capítulo 4 que se me ha olvidado Nada, ya al final por cierto, ya me puse al día, el 2 ya lo vi, el capítulo 2 y el 4 ni me puse al día Por cierto, ya está bien este año al día Ya entiendo por qué Del 1 al 3 ya Ya entendí por qué coño que pasa aquí Pero bueno En fin Lo que quería contar Que nuestra querida compañera, ya se me olvida el nombre Es Rin, ¿verdad? Yo creo que es Rin Bueno, Rin empieza a dudar sobre qué es lo que de verdad O sea, que si de verdad se venganza el espíritu de algo Empieza a pensar en estos discursos, ¿sabes? En plan En plan de lo hago, no he dado O sea, le vienen las dudas básicamente Pero bueno Una sobrina que estaba celosa De Kagehisa Y está sacudiendo en sus pies Un sacerdote vacío Un sacerdote vacío Aparece frente a la silla de montal que parece reflexivo Y Manjil que lo mira Un sacerdote vacío se llamó a sí mismo el estilo de espada Kama Eiku Y cortó con Manjil Pero fue asesinado fácilmente Sin embargo, Kama Quien debe haber muerto Se levantará nuevamente Y la herida se regenera Si le falle a ver 4 horas del artista Es que ya me estoy un poquito rayando La verdad Bueno, creo que era del artista en 4 Si no me falla la memoria, obviamente En fin, bueno Veremos cómo va a avanzar Es que En verdad Es lo que he escuchado del prota Bueno, lo he escuchado no Más bien he leído Me vas a comentar del prota Es que el prota Al ser tan confiado diciendo Ah, soy inmortal Pues Es como que se preocupa un poquito En el combate, ¿sabes? O sea Y creo que tienen razón un poquito Porque en algunos combates El prota En vez de haber sabido atacar De haber atacado bien Defendido y todo Como que a veces así En plan de Bueno, cuando tengo muerto No pasa nada A ver, puedo inclamar Y puedo matar A ver, que es una estrategia Sí Es una estrategia Que te puede servir muy bien En combate a uno a uno Contra O sea, uno contra dos Y que la otra persona sea débil Sí, pero Como sea más gente Y tú te hagas la estrategia Te pueden joder el combate Perfectamente Y esa persona Que se defiende Que en este caso es Rin Creo que es la chica La otra Perfectamente Si somos un grupo De, yo qué sé Cinco personas Y está Sois vosotros dos Pues Y tú acabas Te acabas muerto Haces como si estuvieras muerto A dejarla a ellas Pobres O la contra cinco La pueden joder el combate La pueden matar a ella Así que eso es lo que El prota Tiene que pensar un poco Que Aunque tenga mortalidad No puedo Querer Así que Tienes que Que aguantar Mazo, ¿sabes? En plan de Confiarse demasiado En combate Que nunca es bueno Confiarse en un combate Y menos en uno De katanas O espadas O sea No Tiene que confiarse demasiado El prota Que esa es su debilidad Bueno Es lo que más se nota El prota Es su debilidad Que es eso Que se Deja muy fácil ¿Cómo se dice? Interpretar así Con esas cosas O sea Que se deja Llevar mucho por el combate Y al final Acaba pasando esas cosas Pero bueno En fin Pues nada más Yo aquí lo dejo Así que ale Hasta la próxima Yo aquí lo dejo Yo aquí lo dejo ¡Suscríbete al canal!